Ahí va, en la actualidad Ahora sí Dan La parte 6 Sí, ya, ya está personalizado Las demás es el pinche error del juego No sé qué puta madre A ver Los pendejos Sí, ya, ya Tú de por sí compraste esa negra Con No, parecido El mío más abierto que el tuyo Y con camisa blanca, creo Sí, 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 los veo Mira, también los míos Véganos Puta madre, le agregué un zoom bien rápido A ver, qué pedo soy Sí, hombre No puedo poner Rogelio y Marcos O Rogelio y Pedro Una madre así Puta, le agregué esta pinche Un zoom bien raro Vale, verga Para el presidente ¿Cómo me caga las armas así? Son malos A la verga Puta madre este zoom Me caga Nada, es que le puse un zoom bien culero a esta arma Puta madre, me caga Hay que ir por el presidente Hay que ir por el presidente AMP Sepa la verga Que ya está Mira el taxi del DF, ¿ya viste? El taxi del DF Esos colores, ¿sí? Es Huacaca Mira, muérate, bicho estúpido Ahí estaba Eso sí, las llantas no se ponchan, ¿eh? Error, ¿eh? Eso es un error Bien, ve las llantas Ponchalas, a ver si puedes Che, llantas más duras Ah, sí Alien Este güey me está atoreando Ah, la verga De Deberían hacer que el pad Sea El pinche Pues el Detector Mira, aquí está el otro Eduardo Sánchez Teniendo nuestros valores Mira, aquí está el otro partido ¿Ya viste? Ahí está, mira Sí Obrador Falta la vieja A la derecha A la derecha A la derecha Bien, alfa, bien Relevo cooperativo Estos son los maestros de Oaxaca Que no quieren tener clases Aquí está Santo Domingo Ah, la verga Son un chingo aquí ¿Qué pedo? Cebo Adiós, pendejo Me gusta mi pinche máscara ¿Dónde? Ándale Venga, aquí está este pendejo Estoy en la catedral yo Ah, la verga Aquí están estos estúpidos Son Yoga Aldobaran Aldobaran Naruto Itachi Goku Bomba Bomba A la verga Eh, pinche cachero A la verga, no Muere bien raro Como que mi internet está afectando mi experiencia de juego Mi internet afecta mi experiencia de juego Eh, bravo Parece que después de todo No conseguirás ese barquito pesquero Nah, tío Saldremos de esta Un barquito pesquero Sigamos andando Correcto Vamos al tejado Acá vamos con Andrés López Jugador ¿A dónde, verga, vamos a ir? El tejado, ¿no? ¿Dónde, verga, está el tejado aquí? Ah, para acá Verga, esperenme Logro desbloqueado Chingo Yabuki Otra vez ¿Y ahora qué pedo? Ah, qué Pásale Ya viste mi máscara Su puta madre Y ves mis tattoos Ves mis tattoos Mayas también Eso sí, la ropa traemos la misma No compramos original Es que esto se le ven los tattoos Lo compramos en Chedraui Había barata Y decía trío también Eh, hay un muchacho Corriendo ahí Piché gordito ahí Verga, ya hay madrazos Aquí abajo Ya, a la verga Y esto no sale en las noticias Tampoco Sí, sí, sí Sabemos Andrés Venga Voto por voto Casilla por ¿Y este estúpido AMP No se va a bajar o qué? Ah, yo te voy para abajo Pues ahí está la acción Ah, sí Ahí está la PGR Nomás Ojalá Y ve Les faltó la panza Les faltó la panza Para ser policías mexicanos A ver A ver PFP No, no lo puedo A ver A ver, verga Ven Puta Ven, estúpido Este, verga Lo voy a matar Ahí está Míralo, míralo Del otro lado A ver, policía Pásate al otro lado Ah, ya lo vi Lo vi, lo vi El logo de México Ah, está magnífico eso Bien, bien, bien Gracias Yo quiero Un uniforme Que diga México Yo quiero una playa De la América Y que diga México Pues puedes personalizar Tu máscara Al amarillo Con azul Sí Aquí está AMP Qué guay AMP Perfecto El capítulo 6 Estuvo muy corto Así que bye Por favor Por favor Por favor Ahora sí